Porque creo que hay gente que no la toma en el sueño, pa' la pendejada no hay remedio. Porque creo que hay gente que no la toma en el sueño, pa' la pendejada no hay remedio. ¡Suscríbete al canal! Porque creo que hay gente que no la toma en el sueño, pa' la pendejada no hay remedio. Porque creo que hay gente que no la toma en el sueño, pa' la pendejada no hay remedio. Pa' la pendejada no hay remedio. Lo que digo es la verdad, eso no tiene misterio, pa' la pendejada no hay remedio. Mi pana, ¿cuánto lo siento? Mi pana, ¿cuánto lo siento? Orlando Hurtado. Orlando Hurtado. ¡Oídos! Deja y crear fantasías, yo no me como el secreto. No hables más, no hables más, no hables más, no hables más, no hables más charlatán, mi pana deja ese cuento. Deja y crear fantasías, yo no me como ese cuento. Te la pasas por ahí disfrazado de gente y lo tuyo es puro invento. Hugo Tobar, la pluma de oro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!